El gran reto del movimiento popular hoy en día es aún más de avanzar y seguir construyendo el poder popular. Nosotros hoy en Venezuela, a pesar de las mil cosas, las mil circunstancias que estamos pasando, el movimiento popular hoy en día tiene el papel protagónico que realmente hace la revolución bolivariana con el cual tiene Chávez. Chávez partió dejando un gran legado. Nos dejó una constitución, nos dejó el proyecto nacional Simón Bolívar, nos dejó un conjunto de planteamiento y ideas de lo que es la consolidación del poder popular y por supuesto ese gran grito de comuna orada. El movimiento popular hoy en día lo que tiene que es fortalecerse, unificarse, encontrarse entre los campesinos, entre los obreros, entre los estudiantes, en la diversa forma del pueblo de encontrarse, es la unidad del pueblo que vamos a vencer. Ese es el gran reto del movimiento popular, que tenemos el llamado histórico de vencer esta gran situación que estamos enfrentando contra el enemigo principal que es el intervino norteamericano. Yo creo que el gran apoyo que tiene el presidente Nicolás Maduro hoy en día es el movimiento popular. El presidente Nicolás Maduro no vaya para más de un otro lado, no busque más de un otro lado, busque el movimiento popular que es el gran baluarte de hacer la revolución bolivariana, la revolución socialista y chavista, que es la revolución del siglo XXI. Gracias. 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 Gracias.